día de hoy estamos con Pablo Andrés Valencia. Vamos a hablar un poco acerca en este nuevo podcast sobre, en este episodio de hoy nos vamos a concentrar en la importancia de crear comunidad en las redes sociales. Es el reto que tenemos todos los creadores de contenidos para este 2023. Realmente las redes sociales están cambiando y aquí les vamos a contar un poco acerca de esto. Pablo Andrés, ¿cómo está usted el día de hoy? ¿Qué tal hombre? Pues muchas gracias, muy contento de poder abrir este espacio en tu compañía y hablar de un tema que nos apasiona muchísimo, un tema muy a la vanguardia del siglo XXI y ya que tú mencionas el tema de creadores de contenido, creo que los creadores de contenido no se restringen solamente al uso de la virtualidad sino que siempre hemos sido creadores de contenido de algo, incluso las señoras que están chismoseando en la esquina están creando algún tipo de contenido, lo que pasa es que eso se volcó a la virtualidad y creo que ahora más que nunca por diversos asuntos económicos y profesionales hay que crear ese contenido bien, hay que consolidar esos polos de creación de contenido y especialmente hacer mucho énfasis en lo que es crear comunidad y ese es el tema que nos atañe el día de hoy. Así es, sí, es algo que curiosamente las empresas han ignorado un poco, ellos realmente, existe una creencia a pensar que en las redes sociales no hay que crear comunidad sino simplemente vender. Así que bueno, lo primero que quisiera es que nos compartas cómo empezaste en este mundo de las redes sociales, usted es un profesor de lengua y literatura de español, español como lengua materna y como lengua extranjera y quisiéramos saber por qué las redes sociales, cómo llega usted a las redes sociales. Bueno, el asunto, yo no quiero extenderme con esto porque esto ya merece un capítulo para un nuevo podcast, pero el asunto de las redes sociales se empezó a volver tan prioritario en una ola de clase que nos vimos en la necesidad de muchos profesores de realizar una adaptación curricular de esas redes sociales para que eso no se echara en saco roto y para que no se volviera un ocio más tanto de los estudiantes y para que los profesores aprovecháramos esas bondades. Pero no voy a negar que la iniciativa la toma una madre de familia, quien es la que me dice que aprovecho unos contenidos que yo estaba subiendo en YouTube con mi kimono power, que es, algunos le dirán títere, pero para mí está más vivo que la lengua española, pero se estaba subiendo a la huachapanga, la maldita sea este contenido, y de repente la señora que sí sabía el tema, que estaba más con los pies sobre la tierra, me dice tú puedes sacarle provecho a esto para tus clases, pero también para tu crecimiento personal y profesional, y me dio algunas instrucciones que me tomó muchísimo, muchísimo tiempo, digamos, seguir a carta, acabar esas instrucciones, y yo creo que es lo mismo que tú dices, las empresas también se han negado, porque las empresas están todavía muy aparejadas al negocio tradicional de hacer negocios, y les cuesta mucho entender esta evolución, como maestro, y como persona que no tiene una empresa, y que quiere consolidarla, me di la necesidad de, bueno, vamos a crear un proyecto educativo, pero que tenga una fuerte presencia en redes sociales, pero en primer lugar hay que crear comunidad, y para crear comunidad tengo que dejar de ofrecer bienes y servicios, y tengo que ofrecer experiencias, que es algo que le cuesta muchísimo trabajo entender a las empresas, e incluso, no a las empresas grandes, sino a los pequeños emprendedores, y aquellas personas que tienen ya empresas de vieja data, que tienen su pequeño negocio en su barrio, o en su ciudad, y que nunca han saltado a las redes sociales, y de repente dice, voy a saltar a las redes sociales, y lo primero que hace es colocar un letrero y dice, se vende, al mayor y al de tal, y entonces ya rompe con esa dinámica de lo que de verdad necesitamos a la hora de crear comunidad en redes. Muy bien, ¿y cuál fue el momento clave en el que usted dijo, listo, aquí es donde está la importancia de construir una comunidad en línea? Porque es que una cosa, perfiles en redes sociales tenemos todos, ¿cierto? Yo, por ejemplo, desde el año, yo tengo que reconocer que me negué, al principio me negué a las redes sociales, yo solo vengo a abrir Facebook alrededor de 2013, 2014, y mi primer Instagram lo tuve como en 2015, yo al principio decía, no, eso pa' qué. De hecho, recuerdo que cuando abrí mi cuenta de Instagram ni siquiera sabía utilizarla. Uno estaba acostumbrado a que en Facebook uno le hacía, digamos que casi que pellizcaba la imagen para hacerle zoom, y en Instagram terminaba uno dándole like a todas las imágenes sin darse cuenta. Pero bueno, todo eso para decir que cualquiera tiene perfiles en redes sociales, pero una cosa es tener un perfil en redes sociales y otra cosa es construir comunidad desde tu perfil en redes sociales. ¿En qué momento usted dice, hay que construir comunidad? Sí, hombre, yo también estoy totalmente de acuerdo, porque es que esta es la experiencia que todos, por las cuales todos avanzamos en las redes sociales, y es que nos encontramos con las redes sociales de entonces, estamos hablando hace muchos años, MySpace, Facebook, estas industrias nacientes, que eran redes sociales simplemente para ofrecerle a las personas algo de nuestra vida privada. Es curioso porque es una forma de renunciar a la privacidad, ¿cierto? Y simplemente nos metíamos en las redes sociales para chismear, para ver qué está haciendo el otro, con quién terminó, a ver si hay fotos guapas de la chica que me gusta, etcétera, etcétera. Pero en ningún momento, y estoy completamente seguro que ni el mismo Facebook ni el mismo Instagram pensaron en su mismo momento, esto es para vender, con esto vamos a vender, esto va a romper con la corriente tradicional de hacer marketing. No, yo creo que no, yo creo que era lo que era en su momento, red social como tal. Evidentemente llegó un punto donde yo tenía Facebook y pues me dedicaba a eso, a conversar con las personas, a que me contaran chismes, a subir mis fotografías, a subir pensamientos, casi que a desnudar mi privacidad, cosa que renuncié hasta hace poco porque me di cuenta que esa renuncia voluntaria, la privacidad a la que uno se somete en algunas redes sociales, pues no va conmigo, entonces bueno, hay que hacer una exploración diferente, vamos a hacer una exploración más educativa incluso de tipo empresarial. Pero en palabras sencillas, en el momento en que me doy cuenta del poder de las redes sociales es durante la pandemia, y eso suena a verdad de por lo grullo, porque todo el mundo se dio cuenta de ello. Estaba muy limitado a usar plataformas como TikTok, porque me parecían plataformas ridículas, absolutamente infantiles. Debo obviamente abdicar de ese pensamiento, creo que estaba equivocado en ese momento y TikTok ha tenido una evolución formidable, especialmente como espacio y caja de resonancia para profesionales. Y creo de hecho que está muriendo y va a quedar en el pasado los típicos bailes. No, pues es que si tú miras, tú ya no encuentras bailes en TikTok. TikTok era la plataforma por excelencia de los bailes. Tú a quién ves en estos momentos haciendo bailes. Ya nadie lo hace. Se mutó para hacer la plataforma de humor, donde las personas suben, hacen doblajes de voz de humor, y ya también está cayendo en desuso, y ahora se está usando con muchísima fuerza, con muchísima fuerza, no solamente como herramienta de ingeniería social y política, sino también para vender, pero también como una plataforma educativa. Entonces, durante pandemia, creo que decidió dar el salto de fe y vamos a usar TikTok con bastantes reticencias. Debo mencionar que gracias a su merced, al profesor Hernán, es que yo uso TikTok, que fue uno de los que más insistentemente me dijo que usar a TikTok no le creía a muchas personas hasta que vi los muy buenos resultados que tuvo el profesor Hernán con su canal educativo. Yo dije, verga, esto es bueno, vamos a usar esto. Y realmente empezó a funcionar. Ahora, más adelante, les puedo contar la experiencia, ya que estamos hablando de comunidad, de cómo mi espacio en TikTok, que es un espacio muy nuevo, no tiene tantos seguidores, no estamos hablando de millones de seguidores como los que sí goza el profesor Hernán, que sumado a su Instagram, su TikTok y su YouTube, de manera muy humilde el hombre puede decir que tiene unos dos millones de seguidores, que eso es una barbaridad. Cuando el hombre y yo iniciamos casi que en un cabeza a cabeza y teníamos casi los mismos seguidores, pero este tipo que tenemos aquí con el que estamos hablando, sí, definitivamente se enteró que había una manera de trabajar eso y que se podía no solamente crear comunidad, sino que en lo sucesivo incluso crear un plan de negocios con eso. Y eso es buenísimo. Pero creo que alargué muchísimo la historia, la alargué muchísimo. Eso es un error en el que tengo que trabajar. Sí, evidentemente me enteré en pandemia cuando empecé a tener clientes para dar mis clases de español, clientes que llegaron precisamente porque ya hacían parte de una comunidad sin que yo les ofreciera mis servicios que se podía. Se puede vender sin ánimos de vender y más bien generando experiencias. Hombre, pues muchas gracias por esas palabras y ya entrados en gastos, compártanos una estrategia que haya utilizado para conectar de manera profunda con la audiencia, es decir, para poder llegar a captar clientes, porque esto es muy importante y aquí quisiera yo hacer un paréntesis y es que en el mercado, en el mercadeo tradicional, cuando se quiere pasar desde lo físico a lo digital, la manera como yo doy a conocer mi negocio, se tiene la creencia que las personas entran a las redes sociales a comprar, a consumir y la creación de la comunidad queda en segundo plano. Entonces a uno muchas veces, a mí por ejemplo, se me han acercado algunas empresas a pedirme que les maneje las redes sociales, pero la expectativa de ellos es que yo los voy a llenar de clientes y que yo les voy a convertir todo eso que se haga en redes sociales en ventas efectivas, pero pues vos y yo sabemos que esa no es la realidad y la única forma de captar clientes en redes sociales es a través de la creación de una comunidad, pero además a través de poder conectar con ellos de manera profunda. Entonces, ¿cuáles fueron tus estrategias para poder alcanzar esos primeros clientes en redes sociales? Bueno, al principio fue bastante difícil porque hay que hacer un trabajo de construcción de lo que uno considera que es vender y es algo de lo que en estos momentos se están negando muchos empresarios, es lo que en estos momentos se niegan pequeños empresarios y de construir ese qué es vender, lo vamos a transformar por un qué ofrecer, o sea, qué es lo que yo ofrezco, porque una persona tiene que comprar mi servicio, ¿yo qué le ofrezco a esa persona? Entonces, hice bastante hincapié, no es que yo esté descubriendo el agua tibia, no, pues esto ya, hombre, esto es de dominio público en las redes. La comunidad, la palabra es clave, la comunidad que viene del latín comunitas, que es crear un círculo de personas que tienen los mismos intereses y que se apoyan, y en esa medida, dentro de esa comunidad, pues hay una oferta de bienes y servicios y es una comunidad bastante dinámica. En inglés hay una palabra que es engage, esa palabra engage que también se usa mucho en las Fuerzas Armadas, que cuando dicen engages, pero en términos, en plata blanca significa compromiso, entonces cuando las personas generalmente observan en internet la palabra engage, les está diciendo que necesitan que tenga seguidores que estén comprometidos con la marca, pero ¿por qué estar comprometido con la marca? ¿yo por qué voy a estar comprometido con una marca? Lo voy a explicar en palabras muy sencillas. Digamos, yo vendo perros calientes, entonces quiero que las personas conozcan más mi pequeño sitio de perros calientes, que queda ubicada en una esquina de la Circunvalar Pereira, eso es un ejemplo, pero creo entonces un espacio en internet y nada que llegan los seguidores y nada que llegan las ventas, pero entonces hay que hacerse la pregunta, ¿por qué las personas van a pasar su poco tiempo de ocio en esta sociedad tan alienada por la hiperindustria y el consumo? ¿por qué van a pasar esos pocos minutos de ocio que tienen frente a una pantalla celular pidiendo perros calientes por Instagram cuando sencillamente pueden anotar el número o pueden tener una de esas pegatinas magnéticas que pegan en la nevera y ya está? ¿para qué van a seguir una cuenta de esas? Si esa cuenta de perros calientes se la pasa mostrando cómo son sus perros calientes, las salsas que llevan y todo eso, pues van a llegar un momento en que en palabras muy vulgares van a reventar al cliente, van a reventar ni siquiera al cliente, van a hablar de la persona que está inserta en la comunidad o que se estima que podría ser parte de la comunidad. En cambio, si yo decido una línea editorial que sea concomitante y que sea asociada a perros calientes y a partir de allí creo 10 spots que sean de experiencia y de calidad, bien sea de humor, bien sea de... Yo siempre, cuando se me acerca alguna persona pedirme algún consejo de comidas rápidas, yo el consejo más ramplón y sencillo que le puedo dar es no crees una cuenta hablando de comidas rápidas, crea una cuenta hablando de noticias, de series y de películas. Ay, ¿pero por qué? Porque a las personas les gusta mucho maratonear en Netflix, les gusta mucho ver HBO, es una gran sensación cuando se estrena un producto nuevo como Succession, como cuando se estrena La Casa del Dragón y las personas quieren comer. Y si tú tienes una cuenta donde les hablas de los pormenores de estas series, evidentemente necesitas unas habilidades comunicativas, pero hay personas que le pagan a empresas para que lo hagan. Entonces, si le vas a pagar a una empresa y vas a invertir tu dinero, solicítale eso a la empresa, que haga ese tipo de trabajo y que se afiance el producto en una temática de esas que tiene que ver con el entretenimiento y luego, pues las personas que están tan... especialmente que si tú has insertado el criterio de geolocalización para la ciudad de Pereira, pues evidentemente no vas a estrechar lazos geográficos con personas de Argentina, porque ¿cómo le vas a mandar el perro caliente? Entonces, en esa medida las personas consumen tu producto, lo consumen porque está aparejado una experiencia, una experiencia que tiene que ver con películas y con series, porque tú estás en la onda de eso. Y yo pienso que ese es... Yo tengo un aforismo para esto. Es en redes sociales para crear comunidad. Uno no puede hacer lo que dicen nuestras abuelas, dos cucharadas de sopa y mano a la presa, que es lo que muchas de las personas quieren. Las personas generalmente quieren entrar en las redes, suben dos o tres posts de contenidos de calidad según ellos y ya quieren que la gente venga y les compra. Eso no es posible. Eso no es posible. El 99.9% del contenido que se cree en una red social tiene que ser contenido que va dirigido de manera gratuita, pero que le genere un crecimiento significativo a la persona en tres dimensiones, que lo divierta, que lo eduque o lo permita reflexionar sobre polémicas y sobre coyunturas del momento. Pero el resto nadie, nadie va a seguir una red social mirando fotografías de hamburguesas, mirando fotografías de perros calientes o mirando fotografías de ropa. ¿Por qué habrían de hacer algo como eso? De acuerdo, de acuerdo. De hecho, lo que se recomienda mucho es pensar cómo nos comportamos nosotros como consumidores. No solamente como consumidores de productos, sino consumidores de redes sociales, ¿cierto? ¿Qué consumimos nosotros en redes sociales? Porque estudios confirman que todas las personas tienden a consumir, tienden a tener por lo menos los mismos hábitos de consumo, aunque los nichos sean diferentes. Entonces, dicho eso, se puede concluir entonces que hoy día, o por lo menos en este 2023, si no hay una creación de comunidad, si no hay un vínculo entre el creador de contenido y sus seguidores, difícilmente va a haber una relación de cliente y producto. ¿Qué opinión te mereces? No, pues yo estoy totalmente de acuerdo. Es que, de hecho, tú puedes observar que si hay un fenómeno contrario, es que yo no recuerdo cuál es la palabra. Vamos aquí como a discriminar dos términos. Estos son anglicismos a palabras en inglés. Pero es que yo no encuentro el correspondiente en español. Que uno es inbound marketing y outbound marketing. Tú ya me corriges como profesor de español. Uno de ellos es la forma tradicional de vender. Es una forma tradicional de vender que viene desde principios del siglo XIX, que es la forma de vender con la publicidad, con la olla publicitaria, el anuncio en el periódico, la radio. La gente se enteraba e iba por el producto. El método más informal es lo que llamamos el boca-oreja. Y es el que crea lo que se llama el goodwill, o es decir, la confianza en el producto, en la medida que hay una comunidad que va creciendo, porque está consumiendo el producto y recomienda el producto, o los famosos referidos. Pero en redes sociales no funciona así. En redes sociales tú puedes tener, ofrecer un producto, vía SEO o vía CEN. La vía SEO es la vía orgánica. Y la vía CEN es, pues, evidentemente, pagándole a la plataforma para que le muestre una cantidad de personas y desde un punto geográfico, y que esos son los clientes que a ti te interesan. Hay otro crecimiento, porque a mí me dirán, entonces, ¿qué pasa con las cuentas de Starbucks? ¿Qué pasa con las cuentas de Coca-Cola? ¿Qué pasa con las cuentas de Nike? Que ellos no tienen que hacer nada súper especial, sino que simplemente ofrecen el producto y tienen un millón, dos millones de servidores. Sí, pero es que estamos hablando de corporaciones. Estamos hablando de corporaciones que tienen detrás un andamiaje publicitario brutal, que son marcas históricas. De hecho, la palabra Coca-Cola es una de las palabras más ubicuas o presentes en la lengua castellana, perdón, no, en todas las lenguas del planeta. De acuerdo. Sí, y no podemos esperar que ellos tengan, que ellos se vean en la necesidad de hacerlo. Este marketing orgánico no tienen por qué hacerlo, no tienen por qué hacerlo. Son unos genios para la publicidad, pero no tienen que hacerlo. Esa obligación va para las pequeñas empresas, esa obligación va para los particulares, como tú y como yo. Ahora, si tú entonces vendes marcadores, si tú entonces vendes marcadores, imagínate por un momento en estrategias publicitarias para vender marcadores. Lo que me trae, lo que me recuerda, por ejemplo, una serie muy famosa, que es The Office, la serie The Office, que está basada en una serie británica. Es una serie famosísima. Si tú buscas un ranking, un top ten de las mejores series de humor de la historia, vas a encontrar a The Office. Y la premisa de The Office es muy sencilla. ¿Qué es lo que sucede al interior de una pequeña empresa que es, como decir, la sucursal de una empresa de papelería llamada Dunders & Milfins? Dunders & Milfins, si no estoy mal, que queda en Scranton, Pensilvania. Entonces, la premisa sencilla, como que qué aburrido es eso. ¿Qué pasa tan sabroso y tan especial en una compañía que vende papeles? Entonces, lo que me recuerda, debo irme por la rama, lo que me recuerda a un capítulo de Los Simpsons muy interesante, donde los niños son llevados a una visita temática y los llevan a la fábrica de cajas. Los llevan a la fábrica de cajas y al lado están los estudios donde Krusty graba sus programas. ¿Qué tiene de interesante la fábrica de cajas? Y podría tener muchísimo interesante. Así como The Office, que era una serie que estaba basada en los intrígulis o las pequeñas peleas que se originaban en una empresa que se dedicaba al papel, una premisa tan sencilla se volvió tan famosa, una empresa que hace cajas, si maneja bien las redes, si crea una comunidad, no posteando las cajas. Pues imagínate qué hacen, le toman fotografías a las cajas. Yo no sé, se puede inventar cualquier cantidad de cosas para crear comunidad. Pueden en un momento decir, venga, y si contamos anécdotas históricas de las cajas. Por ejemplo, ¿sabías que hay un videojuego llamado Metal Gear Solid donde el personaje se esconde en una caja? Y los enemigos no se dan cuenta que están escondidos en una caja. Cosas tan ridículas como esa empiezan a llamar la atención de la gente. Y la gente... ¿Pero eso qué tiene que ver con el producto? Tiene que ver, y mucho. Porque se está creando una comunidad, una comunidad que puede estar informándose, que puede estar divertida. Y hay que encontrar la manera de hacer una adaptación del contenido con el tema. O sea, lo que yo vendo, pero con un tema asociado que está allí. Los temas están allí y hay que agarrarlos. Bueno, pero... No sé si respondí lo que... Sí, yo creo que sí respondemos, pero las personas quisieran saber si comunidad implica interacción. Yo, por ejemplo, desde mis redes sociales, no quisiera hablar mucho tiempo de mis redes sociales porque no es el centro del episodio de hoy, pero desde mis redes sociales, la forma como yo encuentro para hacer comunidad es precisamente lo que estamos haciendo hoy desde el perfil de Monoacademia, en el que lo que hacemos es un directo en el que buscamos conectarnos con nuestra comunidad. ¿Cierto? Y en este directo aprovechamos la oportunidad para responder preguntas y para, digamos que, aportar contenido de valor de manera gratuita. Siempre, en el caso mío, pues yo tengo un grupo, digámoslo así, de tres redes sociales con diferentes nichos, ¿cierto? Los que me conocen, pues, en mi parte de opinador y de, digamos que, de temas de ciencias políticas, los que me conocen en la parte de profesor de inglés y, además, los que me conocen en este perfil de Monoacademia en el que buscamos enseñar o compartir experiencia con las personas para que ellos también puedan llevar sus redes sociales a otro nivel y, por ende, sus negocios. Así que yo, la forma como yo encuentro, o digamos que la que más me ha funcionado para crear comunidad es a través de los directos, porque ahí es donde yo puedo encontrarme con mi audiencia e interactuar con ellos, intercambiar ideas. ¿Usted cree que, o en el caso tuyo, es necesaria la interacción con la comunidad o no es necesaria? Eso es una excelente proposición la que haces para discutir, porque, de hecho, la palabra comunidad está emparentada con comunicación, ¿sí? Y en la comunicación hay un circuito y ese circuito implica la interacción con otro sujeto o con otros sujetos. Por ejemplo, cuando hablamos de los medios de comunicación, tal cosa, en teoría, no debería ser así, porque el medio de comunicación lo que hace es informar, pero no comunica, no comunica en la medida en que yo no puedo replicar. Yo no estoy replicando, yo estoy frente a la televisión, eso es todo. En el mismo sentido, hombre con hombre, mujer con mujer, en el mismo sentido, me llama mucho la atención algo que tú mencionas y es muy importante para las personas que están escuchando o los que nos están viendo, es que al crear comunidad nosotros estamos ofreciendo algo completamente gratis. Es algo por lo que no están pagando, a no ser que esa comunidad adquiera un servicio premium, que es algo diferente. Y esa experiencia que es totalmente gratis tiene que derivar en un crecimiento para la otra persona, para que esa persona haga parte de mi comunidad, recomiende mi comunidad, interactúe con mi comunidad. Lo cierto es que cuando, volviendo al tema de que cuando tú quieres vender de manera simple y ramplona, como siempre se ha hecho en redes sociales, tú no le estás ofreciendo nada gratis a la persona y no le estás ofreciendo ningún tipo de crecimiento. Lo único que estás haciendo es realizando lo que se llama un texto publicitario, un texto informativo. Es un texto publicitario, un texto informativo, pero no estás haciendo nada. Bueno, tú, texto entendido como cualquier discurso. En estos momentos esto es un discurso. Ahora, lo de la comunidad, voy a tomar el ejemplo, pues porque este es el ejemplo más cercano, mi ejemplo, con la red, si yo tengo actualmente, tengo una red de TikTok que discretamente, pues esperamos que llegue a 10 mil seguidores en breve, si la quieren buscar, se llama Mickey Monopower, es una red, es una comunidad educativa. Y yo lo que ofrezco es recomendaciones, muy pequeñas recomendaciones sobre la lengua castellana. Cómo escribir mejor, cómo hablar mejor. Siendo que no soy el súper experto en el tema, pero pues me califico como licenciado para enseñar cosas básicas. Ahora, eso es muy importante. Tengo otra, tengo otra cuenta que se llama Mickey Mono Geck, donde como ya se pudieron dar cuenta, hablo de películas y de series, y entonces ahí las dinámicas de comunidad son mucho más fuertes que las educativas. ¿Por qué razón? Porque como te había mencionado anteriormente, Pro Fernan, en esta, ¿sí me escuchas, Pro Fernan? Sí, 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 sí. Listo. En esta de Mickey Mono Geck, como hablamos de temas que son de dominio público, como los seriados y las películas, yo doy mi opinión de estos temas sin sonar en ningún momento academicista, en ningún momento, las personas se tienen en mayor libertad también de opinar, de aportar, de refrendar lo que yo digo, de replicar lo que yo digo, o incluso de mentarme la madre. Allí se crea una interacción. Algunas personas se ven entusiasmadas con la idea de ser parte de esa pequeña comunidad. Es una muy pequeña comunidad todavía. Es muy curioso porque el nivel de, a veces sentimos que la comunidad, el número de visualizaciones de un video tendría que estar aparejado al número de personas que hacen parte de la comunidad y como los algoritmos son tan caprichosos y nos enfrentamos a un sinnúmero de cambios por año, eso no es del todo cierto porque tú, en este espacio donde hablo de películas y de series, muchos de mis videos llegan a 10 mil, 15 mil, 20 mil, 40 mil reproducciones, no voy a decir que alguno ha llegado a un millón de reproducciones, pero es un número, creo que lo suficientemente elocuente en describir que hay personas que están interesadas porque son temas que revisten cierto interés. Esto es un tema para un podcast aparte, en las redes sociales vamos a encontrar que hay unos temas que son más susceptibles y más coyunturales que otros, que llaman más la atención que otros, uno de ellos son las series y las películas. En mi otro espacio educativo tengo una comunidad de unos 9 mil o 10 mil personas, yo los llamo seguidores silentes, son seguidores silenciosos que, pero por alguna razón no quieren opinar sobre mi recomendación que ya es de corte académico sobre la lengua española porque quizás no se sienten en propiedad para hacerlo, pero la comunidad está allí. Sin embargo, hace poco experimenté un cambio muy interesante con la participación de la gente y tiene que ver que dejé a un lado las explicaciones muy técnicas acerca de la lengua castellana y me enfoqué más bien en curiosidades de la lengua castellana, por ejemplo, de dónde viene la palabra corazón, qué significa una grosería, que es una grosería que nosotros estamos, creemos que es una grosería muy paisa, pero que ni siquiera es una grosería paisa, es una palabra de origen griego que es gonorrea y entonces en el momento en que yo hago un video explicando qué significa la palabra gonorrea, entonces las personas oh sí, ese tema es de dominio mío, yo quiero opinar sobre ese tema y eso hace que el video pueda tener mayor viralización y que pueda tener más interacción o más engagement, más compromiso de las personas que hacen ya parte de la comunidad y vengan más porque empiezan a subir ese tipo de videos que son incluso más llamativos que decirle a la gente la palabra ángel lleva tilde porque es una palabra grave y no terminan en ese vocal que son cosas que vimos en la escuela pero entonces ¿y de dónde viene la palabra ángel? y buscamos la etimología de la palabra ángel y encontramos que hay un montón de historias para contar y yo creo que ese es otro de los grandes valores de las redes sociales contar historias del storytelling contar historias y saberlas contar muy bien muy bien sí eso es mencionas algo muy importante y es el tema de simplificar yo creo que a todos nos ha pasado yo también en mis redes sociales digamos que empecé a crecer justo cuando simplifiqué mis explicaciones de cómo aprender inglés eso digamos que tiene tanto de ancho como de largo pienso yo que digamos es muy bueno porque le permite a uno el algoritmo le facilita el crecimiento pero puede ser un arma de doble filo en el sentido de que las personas se pueden llevar la idea de que todo en la vida es muy simple muy fácil y después cuando uno ya entre en materia y ya entre pues en el en el contenido como vos decís de corte académico pues ahí nos vamos a encontrar con otra otra realidad algunos estudios y algunas intervenciones hace poco por ejemplo el CEO de Instagram nos estuvo contando algunos cambios que se hicieron con la plataforma Instagram para este 2023 por ejemplo les actualizo a los que nos ven el día de hoy a los que nos están escuchando a través de podcast para este 2023 el año pasado en 2022 Instagram puso un énfasis muy importante en los Reels porque digamos que eran la novedad porque querían igualar a TikTok en términos de crecimiento y de consumo pero este año Instagram está volviendo a su esencia está volviendo a los posts de imágenes y a los posts de carruseles cierto que era como lo que siempre el Instagram había querido pero entonces ahora el algoritmo está mucho más personalizado lo que plantea el CEO es que si yo como consumidor soy consumidor de Reels entonces Instagram el algoritmo me va a recomendar Reels pero si soy consumidor de imágenes y de carruseles el algoritmo me va a recomendar imágenes y carruseles cierto a diferencia de lo que pasaba el año pasado que el algoritmo lo estaba recomendando a todos los usuarios de manera indiscriminada los Reels y no las imágenes y los carruseles y en ese mismo sentido todas las plataformas han ido cambiando un poco su modus operandi con relación al año pasado por ejemplo YouTube ya no está enfatizando tanto en los shorts como si lo hizo el año pasado y TikTok para sorpresa de muchos está enfatizando en contenidos largos porque quieren implementar la herramienta de monetización como la tiene YouTube de manera que si no si no si si no se tienen videos largos en YouTube y como decía Pablo hace unos minutos si uno no tiene la fama que si podría tener por ejemplo Messi que se toma una foto abrazando una copa y llega y llega a ser la foto más likeada de toda la historia de Instagram como pasó con la foto del mundial cierto uno pues no tiene nada de eso cierto uno no es famoso uno no lo conocen entonces a uno le toca tratar le toca procurar ni siquiera tratar le toca procurar por un crecimiento orgánico sin comprar seguidores y sin comprar ningún tipo de interacción una vez que la compra de todo esto le afecta al algoritmo pero ojo todas estas todas estas estrategias no tenemos que ir adaptando a estas estrategias pensando siempre en qué contenido de valor le voy le voy a adoptar le voy a aportar perdón a mi comunidad y con esto Pablo entonces en su experiencia cómo cómo ha logrado equilibrar porque las redes sociales son desgastantes yo por ejemplo tengo un ritmo de creación en mi perfil de profesor tengo un ritmo de como mínimo 10 videos cortos todos los días llueva trueno relampague porque en redes sociales la constancia es muy muy válida es muy importante entonces termina uno como en esa discusión de no estoy trabajando para nadie pero finalmente sí estoy trabajando para las redes sociales entonces cómo has hecho tú para para equilibrar o para lograr ese equilibrio entre la vida personal y la presión de estar siempre conectado con la comunidad bueno yo aparte de que las redes sociales son desgastantes creo que son monstruos voraces son monstruos voraces y como tú mencionas termina uno siendo parte de la nómina de estas redes sociales el hecho de que luego de monetizar las redes sociales te paguen por tus contenidos es una forma de decir usted hace parte de la nómina y hace parte de la nómina en la medida que usted me está ofreciendo a mí su tiempo y uno de los mayores valores activos que tenemos como ser humanos pues es el tiempo ese tiempo luego pues lo transformamos en trabajo sea un trabajo arduo sea un trabajo inteligente y yo creo que ahí es donde va la palabra inteligente no trabajar más sino trabajar mejor cuando yo me enteré que las redes sociales había que subir videos no creo que tenga la capacidad de trabajo que tú tienes para subir tantos videos pero sí más o menos estoy subiendo por cada una de mis redes sociales unos 3, 4, 5 videos por día yo dije esto es imposible esto no se puede hacer luego me entero porque hay personas que renuncian porque hay personas que se apartan de las redes sociales porque se sienten tan desencantadas y en algún momento puede que yo también me sienta desencantado porque volvemos a mencionarlo esto es demasiado volátil cambia constantemente es demasiado volúble gaseoso no sabemos qué va a pasar mañana igual lo único que hay que hacer es trabajar yo considero que esa volatilidad en la que cayeron las redes sociales de permitir reels y videos de 3, 4, 5, 15 segundos al principio fue bueno fue bueno en la medida que nos liberó de mucho trabajo porque había videos que yo hacía para YouTube contenidos educativos muy fuertes muy densos que podía tardar hasta dos meses en hacerlo luego me di cuenta esto es imposible para que lo vean 30 personas uno se sentía absolutamente desgraciado ahora cuando tú haces un reel que llega a 80 mil personas un reel que llega a 30 mil personas un reel que llega a 300 mil personas y es un reel de 15, 20, 30 segundos tú sientes que te liberas del trabajo pero eso tiene una hoja eso tiene un doble rasero ¿cuál es ese? que tal como lo habíamos mencionado no solamente a nivel comercial sino a nivel educativo nos estamos dando cuenta que esa volatilidad es sumamente peligrosa para el ser humano porque nos estamos enfrentando al mismo fenómeno que nos enfrentamos en los años 90 y principios del 2000 con el famoso Zapping con la introducción del control remoto ya nos levantamos hacia la pantalla del televisor a mover las perillas sino que teníamos un mando a distancia con el que podíamos estar cambiando constantemente de películas y recuerdo que en su momento muchas personas me dijeron me decían profe ayer me vi tres, cuatro me vi cinco películas y no lo que se hacían era que se veían la introducción de una el nudo de otra y el epílogo de otra y nunca veían realmente una película completamente ahora luego llegan las plataformas de streaming y cambian esas reglas de juego porque en el streaming tú no puedes estar saltando de película a película sino que veas la película por completo con la televisión y con las pautas publicitarias nos la pasábamos pasando pasando y nos pasaba muchas veces que terminamos viendo una película y uy que pasó verdad que nos estábamos viendo el señor de los anillos nos estábamos viendo el señor de los anillos en Warner y terminamos viendo el hombre araña en Sony por el zapping con las redes sociales pasa lo mismo empezamos a hacer scroll 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 porque tú duras 10, 20, 30 segundos eso desde lo económico al principio era divertido pero compañías como TikTok como YouTube se están dando cuenta es que cómo hago yo para monetizar un contenido que está al aire 10 segundos cómo hago entonces hay que volver a la vieja escuela YouTube siempre quiso hacer la nueva televisión y lo estaba logrando obviamente experimenta con pero ahora mismo creo que está abriendo un amplio umbral para los videos largos y todo esto para decir que hay que planificar el contenido ahora con las inteligencias artificiales pues se está volviendo mucho más versátil porque si tú tienes si tú haces un video largo para YouTube donde explicas un montón de cosas y tú que lo sabes muy bien le pides una inteligencia artificial que te haga a cápites de ese video largo y que te divida ese video en pequeñas transmisiones con subtítulos y la inteligencia artificial tiene la capacidad por ejemplo este video podcast que estamos haciendo en estos momentos de sacar varios temas de aquí entonces sumado a las inteligencias artificiales sumado a la capacidad de trabajo sumado a digamos a unos hábitos de trabajo que tienen que ver con la costumbre acostumbrarse a la subida de videos va a llegar un momento en que ya no es tan problemático subir videos te sacas los videos de la manga y te los y te los sacas bien o sea hay muchas facultades que te están otorgando en estos momentos las nuevas tecnologías para que no te quedes diciendo es que tengo pereza de dónde voy a sacar yo tiempo para sacar 5 o 10 videos te juro que yo me saco 5 o 6 videos en 10 minutos en 10 minutos en un ratito los voy sacando 5 o 6 10 videos incluso videos largos e incluso muchas veces tengo chores videos cortos yo digo venga puedo hacer un mega video voy a hacer un video de una hora simplemente los pego le pido una inteligencia inteligencia artificial que me seleccione los videos y que los pegue y voilà muy bien eso es muy importante y vamos recapitulando porque estamos llegando ya al final nos quedan 10 minutos y es muy importante que los que nos han estado viendo durante todo este tiempo 40 minutos ya en directo en este programa en el que pretendemos compartir por qué es importante crear una comunidad y otros consejos en redes sociales es muy importante que ellos sepan qué se llevan entonces lo primero es que en este 2023 si no se crea una relación entre el creador y los seguidores es decir si no se crea una comunidad termina siendo muy difícil crecer en redes sociales salvo que se sea un personaje pues de la parándula un personaje famoso un personaje político etcétera que los seguidores vienen por otros medios cierto pero si queremos crecimiento orgánico sin comprar seguidores que eso nunca es una buena opción y ya podremos hacer otro episodio en el que en el que explicaremos por qué no se deben comprar seguidores si se quiere un crecimiento orgánico la creación de comunidad es importante porque es muy importante que ese seguidor vea que yo sí soy una persona de carne y hueso y no una inteligencia artificial por ejemplo ya que Pablo mencionó el tema de la inteligencia artificial eso es lo primero lo segundo es que en los contenidos que yo estoy creando independientemente de cuál sea mi objeto cierto mi objeto social independiente por ejemplo yo tengo cuentas en las que enseño inglés en las que hablo de política en las que hablo de cómo crecer en redes sociales pero Pablo podría estar trabajando por ejemplo para una empresa de comidas rápidas cierto Pablo ¿cuál sería un ejemplo que usted nos podría dar de un video que aporte valor que aporte contenido que sume a la comunidad y que sea gratis cierto que yo diga uy voy a seguir esa compañía porque además de vender hamburguesas además de satisfacer mi apetito cuando yo voy y los visito pues me está aportando conocimiento en este campo por ejemplo a mí se me ocurre antes de darle la palabra a Pablo una cuenta de comidas rápidas podría aportarle valor a sus seguidores compartiendo recetas cierto una cuenta de comida saludable de jugos jugos saludables por ejemplo podría aportar valor a sus seguidores compartiendo tips de nutrición o compartiendo temas relacionados con con el gasto calórico por ejemplo o con o con las vitaminas que el cuerpo necesita bueno tanto tanto que hay detrás de de ese producto cierto detrás de un producto por ejemplo detrás de este producto que es una bebida gaseosa nosotros tenemos que aquí hay un número de calorías que yo estoy consumiendo detrás de este producto unos gramos de azúcar que le hacen afecto le hacen daño al cuerpo etcétera yo puedo hablar sobre nutrición en una compañía que se dedique a comercializar este tipo de productos que se le ocurre a usted yo sé que usted ha tenido experiencia manejando cuentas de redes sociales a empresas dedicadas a este a este a este a este objeto entonces como como se le ocurre que una empresa podría aportar valor y fidelizar comunidad que hemos hablado de crear comunidad pero no hemos hablado de fidelizar sí yo pues la verdad tengo muchísimos ejemplos voy a tomar un ejemplo muy sonado que me parece que son unos genios de la publicidad los años 80 y también parte de los 90 hubo una guerra titánica entre dos grandes empresas una guerra publicitaria entre Pepsi Coca-Cola no sé si la recuerden una guerra tenaz Pepsi Coca-Cola apelaba a la familia y la tradición Pepsi apelaba a la vanguardia y fue uno de los primeros que tuvo en su nómina publicitaria Michael Jackson tuvo a Volver al Futuro tuvo por ejemplo a Grandes Estrellas del Fútbol recuerdo mucho comerciales de Pepsi donde se creaban narrativas con los jugadores de fútbol y los futbolistas se enfrentaban incluso ahí salió el pibe Valderrama este entonces no se está vendiendo la Coca-Cola como tal se está vendiendo una narrativa se está generando un contenido de calidad que tiene que ver con entretenimiento que apela a los sentimientos de las personas que les gusta el deporte que les gusta el cine eso sería hablando en términos macro en términos ya más locales hace poco hace unos años trabajé con una compañía con una empresa más bien compañía una empresa de agencias de viajes y yo les decía a ellos hagan énfasis no tanto en ofrecer los viajes que ustedes digamos lo que se dice que el alojamiento que la cama doble que todo eso hablen de las cualidades del destino hacia donde se dirigen no tanto los hoteles no tanto el viaje en sí porque finalmente las personas necesitan saber de qué se trata entonces se trataba mucho se trabajaba mucho los viajes para extranjeros siendo el eje cafetero el segundo destino más apetecido en Colombia después de la costa caribe entonces hay que hacer énfasis en lo que es el paisaje cultural cafetero no tanto en el viaje de qué alojamiento doble dos personas venga sí eso está bien creen cuentas donde se ofrezcan experiencias y donde hay una fidelización en la medida en que se está hablando del paisaje cultural cafetero donde se pueda usted volver voz de autoridad del paisaje cultural cafetero que se hable de todas esas experiencias y luego la persona que entra a esa página se da cuenta de esos también venden viajes esta gente sabe muy bien de lo que está hablando entonces no veo por qué me van a defraudar con el viaje hay que generar esa confianza pero esa confianza no se genera por ejemplo yo como profesor de lengua diciendo o sea me ofrezco me alquilo para clases tanto a la hora y por qué la gente va a confiar en lo que yo estoy diciendo si yo tengo una cuenta de videos educativos y tengo alojados tres mil videos educativos donde manera divertida de manera chavacana o de manera técnica academicista como uno lo quiera el perfil uno ofrece contenido de calidad gratuito y uno dice uno se para duro y uno dice soy una voz de autoridad dentro de lo que cabe en lo que yo hago entonces la gente va a confiar más en lo que uno hace entonces sí creo que se puede fidelizar creo que se puede crear comunidad pero hay que demostrar que se tiene la capacidad que se es voz de autoridad en la medida que se crean experiencias y esto es muy importante en publicidad esto es importantísimo Coca-Cola no vende productos iPhone no vende productos ellos venden experiencias ellos apelan a los sentimientos dicen que Coca-Cola no vende una bebida gaseosa que incluso te puede perjudicar la salud Coca-Cola vende felicidad si eso es cierto o no queda por lo menos plasmado en sus campañas publicitarias muy bien eso es muy importante y bueno me gusta mucho ir recapitulando para que vayamos haciendo una síntesis de lo que nos llevamos entonces número uno es muy importante crear comunidad en este 2023 si queremos crecer en redes sociales y recordemos que crecer en redes sociales puede significar que nuestro negocio también crezca número dos necesitamos fidelizar esa comunidad necesitamos fidelizar esos seguidores que si yo tengo no sé un perfil como personal trainer ya vamos a hablar más adelante en un próximo episodio de este podcast que está iniciando el día de hoy este cualquiera que sea en el momento que ustedes nos escuchen este sería nuestro primer podcast de esta cuenta en la que buscamos compartir estrategias para crecer en redes sociales cierto pero si si tenemos una cuenta como personal trainer ya vamos a hablar en otro episodio sobre la importancia del personal branding o la marca personal cierto pero entonces que es lo que yo le estoy aportando a ese cliente para que ese cliente se fidelice conmigo entiéndase por cliente seguidor cada uno de los seguidores es un cliente potencial entonces ahí vamos creación de comunidad fidelización de la comunidad y tercero hay que aportar contenido de valor en cada uno de los videos que hagamos aquí entra aprovecho para hacer una introducción del término y es el edutainment edutainment viene de una combinación entre dos términos en el inglés que es educación education y entretenimiento entertainment cierto entonces si nosotros si nosotros educamos desde el entretenimiento pues las personas con seguridad van a sentir ese feeling ese click con nosotros nos van a dar seguir porque según si ustedes analizan las redes sociales si ustedes consumen redes sociales desde hace mucho tiempo anteriormente para yo poder consumir los contenidos de los creadores con los que yo me sentía bien pues tenía que seguirlos para poder que me aparecieran en la página principal hoy no hoy me aparecen en la página principal sin necesidad de seguirlos yo por ejemplo consumo mucho contenido político y de y de orden legal e histórico entonces me van a aparecer siempre en mi página principal que se llama la for you page que es el para ti me van a aparecer contenidos relacionados con política con legislación y con historia por lo tanto yo no tengo necesidad de seguir a nadie porque si yo me quedo viendo un video completo de Pablo Valencia pues el algoritmo va a entender que a mí me gustó ese creador y me va a seguir mostrando videos de él entonces ¿qué es eso? que esta pregunta se la tienen que hacer ustedes siempre dos preguntas la primera es ¿por qué las personas se deberían quedar viendo mis videos? entendiendo que el activo más valioso que tenemos es el tiempo yo ¿por qué debería invertir mi tiempo en los videos de Pablo? ¿cierto? como ¿por qué? y dos y dos ¿por qué las personas le deberían dar al botón de seguir? ¿cierto? yo como ¿por qué debería seguir a Pablo si no tengo necesidad de seguirlo para que me aparezcan sus videos? y la respuesta es una y es muy simple fidelización ¿cierto? lealtad Pablo vamos a terminar con la siguiente pregunta y es ¿cómo hace usted para manejar las críticas y los comentarios negativos en sus publicaciones? con esta terminamos pues varias cosas este en otras palabras perdón ¿cómo maneja usted a los haters? porque es muy importante que las personas sepan qué es un hater y haters siempre vamos a tener ¿cómo los maneja? si aconseja la Real Academia de la Lengua Española no decir hater sino decir odiador no estoy muy de acuerdo porque ese odiador suena muy extraño y hater en este dominio técnico es como el más preciso pues ¿qué hacer allí? sinceramente todo tipo de publicidad es buena incluso la mala publicidad el algoritmo entiende interacción incluso cuando tú le respondes a un hater el algoritmo detecta cuando tienes un montón de comentarios y tú no le dices nada a las personas nos habituamos a darle corazoncitos yo primeramente soy alguien que a veces olvido y le doy corazon a la persona digo no hay que responderle porque no es solamente generar contenido de calidad es generar interacción de calidad esto es muy importante porque es que el profe Hernán acaba de tocar un tema muy sensible que está aconteciendo actualmente en las redes sociales y es un giro muy dramático desde mi punto de vista que ya las personas las cuentas no están teniendo el crecimiento monstruoso que tenían antes porque los videos están llegando por simple inercia por el solo hecho de compartir o de consumir un video de alguna índole ese video me va a seguir llegando ese video me va a seguir llegando de este creador e incluso de creadores que tienen contenidos asociados entonces ¿para qué lo voy a seguir? entonces en la medida en que yo logro en la caja de comentarios brindar una buena respuesta responder hay personas que te siguen por responderles con un video porque eso es a mí me parece interesantísimo que yo siga a alguien que tenga 300 mil 300 mil seguidores y le haga una pregunta y me conteste con un video eso llena de emoción a cualquiera y esta persona le dice a otro esa persona me contestó con un video e inmediatamente dicen sí, yo también quiero es muy importante ese tipo de respuestas pero la respuesta es ¿qué hacer con los haters? ser muy diplomático ser muy sincero también consigo mismo entender que esto no es un estos no son espacios académicos esto simplemente es una red social donde se pueden compartir cualidades o atributos de espacios académicos y políticos pero no son esto no es el ágora griega pública no, estos son simplemente espacios espacios que fueron creados para divertimento y ocio y hay que tenerlo en esas proporciones sencillamente no reaccionar tanto esa es otra cosa yo lo recomiendo para ir por la vida con ligero equipaje si hay un comentario que a mí me molesta si yo veo que realmente es lesivo para mi cuenta pues respondo si yo veo que es una oportunidad didáctica es más yo estos comentarios estas pequeñas crisis las veo como oportunidades didácticas muchas veces me responden algo y dicen eso no es cierto lo que tú dices especialmente en el en el educativo no, perdón especialmente en el de series y de cine dicen no, eso no es cierto lo que tú dices estás mal informado entonces voy registro mi información nuevamente y es la oportunidad didáctica para generar nuevo contenido no es llenarse de bilis pero es también estar preparado para un sinnúmero de personas que están dispuestas simplemente a sabotear a sabotear y hay personas que incluso no están dispuestas a sabotear pero consideran que están dos tres peldaños por encima de nuestro conocimiento y dicen eso no es así son incapaces de generar contenido pero están prestos para criticar el contenido entonces es algo muy curioso pero por supuesto eso sí eso sí que los tenemos bueno muy bien a todos ustedes los que estuvieron el día de hoy con nosotros recuerden vamos a seguir compartiendo diferentes episodios en los que les vamos a dar tips y les vamos a compartir nuestras experiencias de cómo hemos logrado tener el alcance que tenemos hoy en redes sociales para que ustedes puedan hacer lo mismo si consideran pues que son estrategias interesantes para implementar en sus redes sociales especialmente no se me vaya por favor Pablo para que para que terminemos ahí detrás de cámaras cuénteme especialmente el alcance del profesor Hernán un alcance extraordinario especialmente eso es una experiencia que paulatinamente iremos contando que merece ser registrada para que sea replicada porque es de hecho yo no de manera religiosa y militar he seguido los consejos del profesor pero los pocos que he conseguido funcionan son muy buenos no es la respuesta yo siempre he creído que no no hay respuestas totalizantes no hay prescripciones universales pero lo pueden intentar con sus cuentas a ver si funciona y si no funciona pues nos mientan la madre y ya está sí 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 no muchas gracias muchas gracias y bueno el crecimiento de Pablo también ha sido muy importante así que bueno aquí estamos aquí estamos nos hemos unido estos dos crecimientos para ayudarles a ustedes a cumplir también sus objetivos porque claramente todo lo que queremos es crecer y llegar a más personas para tener posibilidades de ampliar nuestros nuestros proyectos